Y tal como se conoce, Froilán, el sistema eléctrico nacional enfrenta un déficit en sus niveles de generación base, causa principal de los apagones. En este contexto, la próxima sincronización de la unidad número uno de la central Lidio Ramón Pérez de Mayarí es fundamental para incrementar las capacidades y reducir los horarios de afectaciones. Ese bloque térmico, por cierto, es el que mayor potencia puede entregar al país, unos 250 megawatts. A propósito de lo que acontece en la termoeléctrica holguinera, el periodista Bernardo Espinosa nos presenta el siguiente informe. Felton 1, en montaje y ajustes de chumaceras de su turbina. Este sábado, las acciones concentradas en el sistema eléctrico del bloque. Especialistas desde la termoeléctrica explicaron a nuestro equipo que el pasado 4 de agosto, una falla en la caldera paralizó la máquina. La avería, horas después, quedó solucionada. Pero, como explican expertos, en ese contexto fueron detectados incrementos de temperaturas en más de un punto de apoyo de la turbina. Hubo que intervenir las chumaceras de la turbina y trabajar sobre ellas buscando el correcto asentamiento y el cumplimiento de los formularios y las holguras que establece el fabricante para este tipo de equipo. Directivos y técnicos señalan que los trabajos con más profundidad concentrados en el cilindro de media presión y en la chumacera que garantiza el desplazamiento axial del rotor de la turbina. En este momento está en fase de fabricación de una de las arandelas de respaldo que se utilizan para el ajuste de esta chumacera de empuje al ciel. Y, bueno, debemos volverla a montar, repetir las mediciones, hacer las correcciones para la posición de trabajo del rotor. Y, bueno, después de esto ya quedarían las condiciones para repetir el rodaje del bloque y hacer una caracterización de las temperaturas de todos los puntos de apoyo de la turbina, incluyendo el generador. Las acciones en Felton 1 han incluido limpieza de filtros y el reemplazo de lubricantes. Si todo no sale bien, yo creo que nosotros mañana, domingo, pudiéramos estar ya haciendo ya el montaje definitivo de estas piezas y creando condiciones en caldera para encender la caldera, buscar los parámetros de presión y temperatura en el vapor y hacer el primer rodaje de la máquina, que debe ser cumpliendo con los protocolos que establece el fabricante, haciendo las paradas en las diferentes rampas que permite, no sé, 400, 1.200 revoluciones hasta llegar a 3.600 revoluciones, caracterizaríamos la máquina. Y en caso de que no se presente ningún tipo de incremento de temperatura fuera de las normas establecidas, entonces estaríamos sincronizando la máquina y devolviéndola al sistema eléctrico. Las frecuentes salidas de Felton 1 por fallas en caldera han sido centro de atención en la parada. Ahí hicimos controles con rayos X, con ultrasonidos, controles de mediciones de espesor y algunas reparaciones que hemos hecho en tiempos anteriores para evaluar la posibilidad de que haya un futuro fallo. Esto, como es lógico, le va a dar confiabilidad porque la salida, la mayor parte de la salida que ha tenido esta unidad ha sido por fallas en caldera. Concluidos los trabajos, ¿podrá esta unidad restablecer sus potencias de diseño? Felton 1 garantiza los 250 megawatts, que es lo que necesita el país, estabilidad y disponibilidad. La sincronización de Felton 1 en las próximas horas coincidirá con la entrada de otras máquinas, entre ellas Mariel 8. Este es un reporte con la cooperación de los camarógrafos de Telecristal, Eddie de la Pera y Rafael Oramas. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.